venga acompáñenme a hacer esta delicia de bolillos con queso miren masa de queso con masa de queso seco acompañenme a hacer esta delicia una ricura les va a encantar suavecito y doradito bueno vámonos a hacer esta ricura de receta súper sabrosa miren mi gente bonita una delicia riquísimo sabroso esponjadito súper sabroso riquísimo bueno acompáñame a hacer esta delicia te va a encantar una sabroso bienvenidos a mi canal recetas con veronica muchas gracias por dejarme entrar a su linda casita vamos a hacer bolillos con puro queso seco vamos a revolver nuestra masa eso yo los hacía antes en tapachula me encanta son súper deliciosos mi venta bueno mi gente hermosa vámonos a la receta suscríbete a mi canal activa la campanita y comparte por favor se les quiere mucho y vamos a la receta acompáñenme ok mi gente bonita aquí tenemos seis tazas de harina tenemos 160 gramos de queso tenemos dos cucharadas de sal 20 gramos de levadura en polvo dos cucharadas de sal y tenemos dos tazas de agua miren entonces lo que tiene que estar tibia que lo que vamos a hacer aquí es agregar nuestra taza de agua y vamos a agregar nuestra levadura el agua tiene que estar tibia ok le meneamos y ya meneado le agregamos 1 2 3 y 4 tazas de harina de la misma azúcar vamos a agarrar y luego agarramos un poquito de azúcar y ahora sí lo meneamos todo miren este levadura madre la podemos hacer pero pues yo ahorita no tengo ganas de hacer levadura madre entonces voy a hacer esto porque es más rápido verdad entonces hay de todas maneras como queremos hacerlo bueno pues aquí esto lo vamos a llevar a reposar a un lugar tibio vámonos pues que mi gente bonita entonces ahora miren vamos a darle la vuelta aquí a nuestra harina y le vamos a abrir una fuente miren y ya ponemos vamos a poner aquí nuestro letrero y ahora sí vamos a agregar nuestro queso ya lo licuamos en la taza miren este es un bolillo mi gente bonita bien delicioso le agregamos nuestra sal le agregamos la azúcar y le vamos a revolver tantito ahorita traemos nuestra levadura ya estando esto ya un poco revuelto le vamos a agregar nuestra levadura miren y aquí ya está todo deshecho le agregamos ya la levadura bien aunque entonces ahora escurrimos esto le sacamos todo para que no quede nada de lo que es la levadura mi gente bonita y le vamos a amasar miren que mi gente linda ya todo muy revuelto ya le ponemos toda la que mi gente linda pero si ven que está más duro yo tengo un cuartito aquí de taza de agua miren le ponemos ustedes le pueden poner más harina o le pueden poner más este más agüita le vamos a echar todo el cuartito de agua y ahora sí miren con esto sí ya vamos a amasar ok mi gente bonita miren aquí ya nos quedó a veces las harinas mi gente bonita viene muy seca entonces por eso es que lleva agua porque la harina pues ya tiene un tiempo de haberse de haberla sacado del bolino de donde la hacen entonces cuando es fresca no vieron no lleva mucha agua bueno entonces aquí vamos a amasar por unos 15 minutos vamos a seguir amasando se los hice a mano para que ustedes vieran porque esto se puede hacer a la máquina en máquina queda hermoso pero este es un bolillo casero de pura masa de queso es de casero pero para vender mi gente bonita para negocio lo pueden ocupar ustedes para negocio todo que ustedes puedan hacer de pan para negocio puede ser mi gente bueno entonces le vamos a seguir amasando ok mi gente linda entonces este ya nos quedó miren lo vamos a agarrar así fuerte miren porque si ustedes no tienen máquina así es como lo pueden hacer para que esto agarre buen volumen miren y se les crezca muy bien mi gente bonita bueno lo vamos a hacer así una bolita miren y lo vamos a llevar a que repose y nos de nuestro que de que doble de tamaño miren y agregamos harina y ahorita lo vamos a tapar con una bolsa vamos pues bueno mi gente linda aquí ha doblado su tamaño lo destapamos ya tenemos aquí nuestros moldes previamente engrasados pero vamos a cortar nuestra nuestro bolillo miren y ahí lo ponemos y aquí ya lo que vamos a hacer es partirlo miren y lo vamos a partir así por pedazos déjenme acercar un poquito más la cámara y así lo vamos a partir miren ok para que no nos cueste entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar como que si hacemos nuestro bolillo ustedes lo pueden tirar también como como con un palote miren y así lo vamos a hacer pero le vamos a hacer las bolitas primero verdad voy a sacar 24 creo voy a ver cuántos nos sale aquí y ya miramos miran como huele de delicioso mi gente bonita vamos a hacer así las bolas miren que salgan iguales sus bolas de bolas de bolillo traten de que salgan iguales miren bueno vamos a seguir aquí boleando y que mi gente linda aquí ya están terminados de bolear miren bueno aquí las vamos a tapar tantito para poner un poquito así de harina para que no se pegue en nuestro nuestra bolsa que le vamos a poner y lo ponemos así tantito que que crezca tantito que desarrollo que mi gente bueno vamos a destapar para poderlos trabajar miren vamos a hacer a un lado estos y lo que vamos a hacer es agarrar aquí así miren vamos a estirar miren aquí así uno miren le doblamos aquí y le aplazan aquí así miren y entonces aquí ya lo van a acomodar aquí en la en la charola ya esté ya está engrasado porque y agarramos el otro de la misma manera bien y pongan un poquito de harina sus manos aquí bien le doblamos aquí bien le hacemos otro doblez y aquí lo agarramos de esta manera así y ahí es donde ya nos quedan nos van quedando nuestros bolillos miren cómo van quedan vamos a hacer otros otros 2 y le aplastamos aquí muy bien miren y ahí ya nos van quedando así vamos a seguir haciendo que mi gente linda entonces aquí ya están las dos charolas miren ya vamos a hacer solo el último miren le meten acá igual le agarran aquí así y que se doble y ahora sí nos vamos a dejar crecer en un lugar tibio y ya que regrese los vamos a cortar mi gente bonita antes de taparlos yo le voy a poner un poquito de manteca vegetal si ustedes tienen mantequilla miren miren esto es para que nos salga un poco doradito tostadito a mí me encanta así bueno le vamos a seguir echando que ya echando el último ahora sí lo dejamos que creo que mi gente linda bueno ya están crecidos y ustedes tienen como algo para cortar pueden cortar miren yo voy a cortar con este así de esta manera mire vamos a cortar así y luego más vamos a cortar aquí también de esta manera así mire es un corte también muy bonito este ya está crecido vigente monta ya dobló su tamaño bueno y vamos a cortar así también mire esta es otra forma de otro corte mire porque aquí pues ya no lo puedo meter más para allá entonces aquí igual vamos a cortar otra forma como bolilla y le vamos a cortar más para que se abra más le pueden echar agua sin medio pero yo así lo voy a dejar nada más bueno vámonos al horno por trescientos setenta y cinco grados aproximadamente por veinticinco treinta minutos dependiendo de su horno si lo quieren dorar ya lo van a dejar en el horno frío pero después de hornear después de que termine su cocimiento vámonos que mi gente linda aquí ya tenemos nuestros bolillos mire voy a meter el celular para que ustedes chequen mire bueno vámonos pues mire cómo van esos bolillos vigente linda miren qué delicia una sabrosura de bolillo que mi gente bonita miren así es como ha quedado esta delicia de bolillos mire de que es miren qué ricura una delicia una sabrosura mi gente bonita bueno si vieras como éste está dorado tostado este mira como truena y éste lo deje suavecito mira mira una suavesura bueno mi bella gente así es como me ha quedado estos deliciosos bolillos miren como truena miren miren qué belleza miren es puro de fábrica vigente bonita una delicia para negocio este lo puedes vender está muy sabroso mi gente pero no mira qué belleza de bolillo y bien cosito miren miren que qué es que es miren miren es que está calentito todavía miren miren azul es una delicia verdaderamente delicia super riquísimo sabroso esta la voy a tomar con un cafecito con leche esta delicioso mi gente una ricura voy a tomar un cafecito esta riquísimo mi gente linda miren miren suavecito miren 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 hacerlo a sus hijos para vender esto lo puede hacer para negocio mi gente linda así que muchas gracias gente hermosa el queso que ocupé mi gente linda no tiene mucha sal así que si ustedes quieren ponerle más sal menos sal esta bien gente linda este es al gusto de cada persona hasta la próxima espero que dejes tu like suscríbete a mi canal comparte por favor así yo necesito seguirles enseñando mi gente linda pero ocupo que me apoyen mi gente linda que dejen su like que vengan y compartan miren el video del principio al final y miren los anuncios mi gente linda no se les olvide y hagan la receta comentenme compartan fotos bueno mi gente linda yo los quiero mucho gracias por pertenecer a esta gran familia un besito un abrazo y hasta la próxima con un nuevo video bye bye bye